Calle Grisa, el verdadero teatro de la Calle Grisa ¿O no me contestan esas peladas? Yo te dije que esas peladas iban a venir, para mí que se las olieron ¿Qué? Se las olieron ¿Se las olieron? Sí Cochina esa madre de nosotros Se las olieron Oye, que las peladas no vinieron, estamos tú y yo aquí en la montaña ¿Qué hacemos? No sé, pues es lo que tú quieras Pero si se crezca en la montaña Habla bien, no, ¿qué tal si mejor armamos la carpa? Ya pues armemos la carpa Eso, armemos la carpa Tú agarra tu palo que yo agarro el mío No, 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 mejor cojamos caña Eso mismo, eso mismo Vamos a coger caña Aquí hay dos cañas Mueve esas cañas Dos cañas, una para ti y una para mí Oye, esta caña se está soplando Se está soplando La mía está soplada ya Ya, ya listo, listo Oye que esto, hay que armar la carpa Trae este la soga La soga Eso, muy bien Eso es la soga La soga Ya que esa pelada no nos contesta porque no quiere Hay, 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 hay Uuuu La, ira, la, la, ara, rara, 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 arara Extra también, eso, muy bien Esa está, agarra allá Tome, es allá Esa es que es al revés Oye, es al revés Allí, eso, eso. Esa, ahí estamos oye que estas haciendo? tu no dices aprieta? aprieta la soga porque despues se cae la carpa a ver tiembla la carpa, tiembla eso es con todo la 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 a ver ahí no más en eso ponla bien después entran los mosquitos ya ya ahí ahí eso nos pican y ya ahí esta la carpa listo muy bien bien armadito oye ya pues no viene en la pelada y que hacemos? tu y yo solito en la montaña eso ya pues vacilemos oye bien como que vacilemos? o sea que vacilemos la botella de agüita milagrosa esto es la agüita milagrosa toma tete la maleta ya la agüita milagrosa si seguro que la trajiste? si ahí esta todo ahí esta todo yo traje todo ahí esta la agüita milagrosa con vasos y todo aqui esta eso aqui esta toma toma oye ya pues ah? pon esa cosita que? pon esa cosita pues habla bien que? ni un vaso de agüita milagrosa me daba y me esta diciendo pon esa cosita no 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 que pongas esa cosa para poner esa cosa pues ah ya tu dices el mantel? si 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 el mantel el mantel y si lo trajiste? ah para de abajo tomando agüita milagrosa ah no trajiste el mantel? si ahí lo más ahí toma mira estamos aqui en la montaña a ver a ver ah ya? te veo como acelerado calmate y sientas ah esta bien siento eso relajate ah ya tomate ahí eso eso agüita milagrosa en la montaña eso estoy yo tomemos salud eso riquisimo esta es buena esta agüita milagrosa ¿dónde la compras? ah en cañar ¿en serio? si esta buena ¿porque dices eso? porque siento que me esta cogiendo ¿y por que dices eso? yo no se te veo rosadito ah no lo que pasa es que es la camisa porque mi esposa me dice sabe que ponte esa camisa que te resalta ademas cuando yo tomo agüita milagrosa me pongo rosadito ¿en serio? si este tomate otro vas no caña jajaja 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 deja beber esta muy rica esta muy rica muy rica esta moliendo jajaja ¿que pasó? yo creo que yo creo que si me esta cogiendo ¿porque dices eso? no se te veo te veo musculoso ¿cuál es el perfil? mira te veo un perfil griego jajaja hasta las orejas te la veo mas rosada jajaja no no yo creo que no tomemos porque ya tomemos el ultimo porque siento que me esta cogiendo ¿como? que me esta cogiendo y eso que estoy de lejito no no de agüita milagrosa mejor ya no no mejor tomemos el ultimo vas y nos acostamos a dormir ya tomemos el ultimo ya tomemos el ultimo ya tomemos el ultimo vete mas adelante vete mas adelante ya ya esperate vete mas adelante saborea ah eso acostamos a dormir dame ya ya mi 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 ¡Ya! ¡Cléber! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dime, ¿qué ves? Te veo a ti. ¡No! ¡Arriba! ¡Arriba! ¿Qué ves? Bueno, astronómicamente me dice que Saturno está en línea con Plutón. Y meteorológicamente me dice que hoy vamos a tener un hermoso día soleado. ¿Y a ti qué te dice? ¿A mí qué me dices? ¡A mí qué me dices! ¡Mira bien que nos han robado la carpa! ¿Y nos robaron la carpa? ¡No la presté! ¿Y tú te haces el problema por una carpa? Mejor sigamos durmiendo. ¡Calla! 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 ¡Calla en risa! ¡Ja, ja! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Hoy se acabó nuestro matrimonio! ¡Claro! ¡Claro! ¡Eso es lo único que me faltaba de ti! ¡Esto es el colmo! ¡No lo aguanto más! ¡Va, va, va, va! ¡Hola, Yernito! ¿Qué tienen de buenas? ¿Qué les pasa, mijo? ¿Qué me pasa? ¿Quieren que diga lo que me pasa? Me voy por una semana a trabajar fuera del país. Me voy a un cyber a buscar para enviarle un correo a Catalina, a su hija, a mi mujer, para decirle que hoy llegaba. Llego, abro la puerta, entro a mi cuarto y ¡oh sorpresa! Catalina en la cama con otro hombre, en mi propia cama. ¡Se acabó este matrimonio! ¡Pero tranquilo, Yernito! ¡Para todo hay una explicación! ¡Yo no creo eso de mi hija! ¡Yo la he criado y yo sé cómo la crié! ¡Explicación! ¿Qué explicación puede haber para esto? ¡No se vaya! ¡Yo voy a hablar con ella porque para todo hay una explicación! ¡Ya regreso! ¡Explicación, explicación! ¡Regreso de trabajar y me la encuentro con otro hombre! ¡Explicación! ¡Ja ja! ¡Si ven Yernito! ¡Para toda hay una explicación lógica! Lo que pasa es que Catalina no le llegó a su correo. ¡Si ven! ¡Para toda hay una explicación! ¡Ja ja ja! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias.